El pasado sábado 9 de noviembre, un reporte a la cabina de emergencias alertaría a las autoridades sobre un asesinato en el interior de un anexo llamado Vidaquí, ubicado en la colonia Obregón. La muerte de la joven de 17 años, quien apenas tenía 15 días de haber sido internada, se registraría en el lugar. Los primeros reportes indicaban que el adolescente estaba inconsciente, por lo que llegaron al sitio una ambulancia y elementos de la policía, quienes confirmaron había muerto. Después de realizarle los exámenes correspondientes, se determinó que las causas de la muerte fue por varios golpes que le impartieron. Al tomarle la declaración a todas las internas y empleados del lugar, se llegó a que tres compañeras de la víctima, María, Ruth y Ana, fueron las que la golpearon hasta matarla. Los tres acusados fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público en lo que se realizan las investigaciones y recolección de evidencias. El abogado de las tres mujeres pidió a la Corte extender el tiempo para poder dar evidencias a favor de sus defendidas, por lo que la audiencia se retomará el viernes mientras éstas se encuentran bajo resguardo en el Cerezo. Familiares de Frida Villegas convocaron en redes sociales realizar una marcha en forma de protesta por el crimen ocurrido.